Las fiestas titulares de Minatitlán, Veracruz, en honor a la Virgen de la Candelaria, continúan con diversas actividades culturales y de sano esparcimiento para las familias, por lo que autoridades del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, que preside el ingeniero Héctor Damián Chen Barragán, invitan a la población en general a que asista. En este día se inició con el resto del Santo Rosario por parte de la Feligresía Católica, dentro del programa cultural se presentó la Orquesta Sinfónica Infantil y los diversos talleres de danza del Colegio de Minatitlán, además se contó con la participación de Patricio Hidalgo y su afrojarocho. Dentro del mismo programa se realizó la calenda de la Sociedad Itzmeño Oaxaqueña, por las principales calles de la ciudad, al ritmo de la banda de música, con lo que se anunció e invitó al pueblo a ser partícipes de la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. El presidente municipal, ingeniero Héctor Damián Chen Barragán, estuvo acompañado del padrino de las festividades de la Virgen de la Candelaria, maestro José Luis Enzoto, quienes compartieron con miembros de las organizaciones itzmeñas esta festividad.